Muy bien, seguimos aquí en Radicales Libres hoy miércoles 8 de agosto del 2012 y antes de empezar con la entrevista a Cruz Silva que tiene la gentileza de visitarnos el día de hoy quiero comentar algo antes de que se me olvide que está circulando por las redes sociales aquí en el Twitter veo un llamamiento a escribir a los congresistas a nuestros representantes en el legislativo para rechazar lo que se conoce como la ley bengolea hoy día Ocran, Marcos y Fuentes ha escrito un artículo en La República referido a este proyecto de ley que tiene que ver con internet y con la posibilidad de limitar la libertad que existe en este maravilloso medio de comunicación que todos estamos gozando y que en este momento estamos gozando de la libertad de internet ojalá que no prosperen iniciativas como esta ley bengolea ingresen los que no están enterados a Google rápidamente van a enterarse de qué se trata este peligroso proyecto de ley así como otras iniciativas como el TPP, el tratado que está negociando el Perú con Estados Unidos y una serie de países del Asia, del Pacífico, de la cuenca del Pacífico que también implica limitaciones referidas a propiedad intelectual y a lo que se puede y no se puede hacer en internet ojalá que podamos mantener este maravilloso espacio de libertad para siempre y que no nos lo pretendan recortar Muy bien, Cruz, bienvenida, Cruz Silva del IDL, cuéntanos hoy día ustedes han participado de la presentación de un recurso con diversas organizaciones en contra del polémico Villestein Así es, sí, justamente como tú lo acabas de mencionar hoy a las once y media de la mañana un grupo de familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos, Campesinos del Santa y Pedro Yauri, junto con sus abogados en este proceso han realizado un escrito y se lo han presentado al Consejo Nacional de la Magistratura para solicitar la destitución de la sala que ha emitido esta sentencia que a todas luces tiene graves irregularidades Pero no solamente se está pidiendo la destitución de la sala sino que sobre todo se está pidiendo también para resguardar a cualquier proceso de derechos humanos del criterio de estos magistrados se está solicitando la suspensión provisional O sea, ustedes están solicitando no solamente que el Consejo Nacional de la Magistratura en un tiempo determinado por el debido proceso pueda determinar la destitución de estos jueces que tomaron esta decisión referida al Grupo Colina sino inclusive que se les pueda suspender temporalmente, preventivamente ¿Cuánto tiempo tiene el Consejo para tomar la decisión referida a la suspensión? A ver, por el reglamento en principio se supone que cuando ya llega la solicitud tiene más o menos un plazo de una semana para analizarlo debidamente Puede ser a más, todo depende de la gravedad del caso y de los magistrados que estén involucrados Por cierto, son tipos de solicitudes que por lo general no han avanzado en el Consejo Nacional de la Magistratura pero se entiende que este caso por ser tan paradigmático y estar tan visibilizado públicamente el Consejo podría tomar una decisión interesante Sería prácticamente la primera vez que en materia de casos de derechos humanos el Consejo, digamos, aplica la normatividad de la responsabilidad de los jueces Ahora, el Consejo ya inició, me contabas hace un momento, de oficio un procedimiento Así es, mira, cuando la sentencia fue publicada el 20 de julio ante las reacciones de diversos juristas, de diversos medios de comunicación el Consejo Nacional de la Magistratura inmediatamente después, algunos días, tres o cuatro días después abre investigación preliminar Es decir, todos los indicios sobre presuntas irregularidades le bastaron al Consejo para investigar al menos preliminarmente qué es lo que está pasando aquí Ya se ha notificado el viernes pasado a los magistrados para que puedan responder respecto de los cargos que se estarían presentando Entonces ellos tienen 10 días, los magistrados, para responder estas presuntas irregularidades pero ya con este pedido de destitución mucho más concreto y que se presenta con muchos más cargos este tiempo de respuesta podría ampliarse Así es que así lo considera el Consejo ¿Cuáles son los cargos que ustedes están presentando contra estos jueces? A ver, en principio nosotros hemos analizado toda la sentencia y hemos ubicado jurídicamente 12 graves irregularidades 12 12 graves irregularidades Esas 12 graves irregularidades tienen relación sobre cómo se decidió el tema de lesa humanidad cómo se decidió la rebaja de las penas cómo se decidió el tema de la imparcialidad o no de un magistrado el juez Villestein y cómo se decidió este famoso cambio de la teoría de la autoría mediata que está en el caso de Fujimori a la teoría de la coautoría que ahora ha tratado de presentar la sala Entonces, analizando lo que fundamentaron estas decisiones se han encontrado irregularidades jurídicas No estamos hablando, y es importante señalarlo, de una interpretación posible en el derecho Hay muchas interpretaciones que son posibles y todas son absolutamente válidas Lo que aquí estamos cuestionando es que se está fundamentando fuera del derecho con instituciones proscritas en contra de jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la Corte Interamericana y en algunos casos sin motivar Sin motivar Exacto, sin motivar Entonces, haciendo un análisis de toda la sentencia hemos identificado estos errores en los que no deben incurrir los jueces cuando administran justicia y se lo hemos presentado Hay que tener muy en cuenta que este es un ejercicio de responsabilidad disciplinaria muy diferente al análisis de lo que jurisdiccionalmente esto puede significar y para lo cual el Ministerio de Justicia ya ha propuesto un proceso de amparo para parar, digamos, los efectos jurídicos en relación a otras sentencias Por otro plano está la responsabilidad política Ya conocemos que diversos congresistas quieren presentar una denuncia constitucional por los graves hechos que se están realizando y ahora en el Consejo Nacional de Magistratura se está evaluando la responsabilidad disciplinaria Se va a ver qué deberes de los magistrados a la Administración de Justicia se han vulnerado Estos 12 cargos que nosotros hemos identificado se resumen en dos deberes vulnerados estructuralmente Primero, el deber de imparcialidad del juez Villestey y en consecuencia de la sala y segundo, el deber de la debida motivación Una consulta con respecto a, supongo que lo han analizado en el escrito que han presentado al tema de lesa humanidad Nosotros hemos visto que lesa humanidad ya ha sido sentenciado por la Corte Interamericana Lesa humanidad ya ha sido mencionado en la sentencia a Fujimori Y puede simplemente un juez o una sala como la presidida por Villestey agarrar y decir, no, bueno, ahora yo considero que ya no es lesa humanidad ¿Cómo analizan ustedes? A ver, lo que nosotros primero hemos identificado es cuáles son los argumentos de Villestey para decir que esto ya no es lesa humanidad o no entra a ser calificado como lesa humanidad De la sentencia encontramos principalmente tres cosas Primero, de que no se habría promovido desde la Fiscalía una acusación sobre el carácter de lesa humanidad Entonces, supuestamente, los procesados estarían en indefensión Claro, eso es lo que él argumenta Eso es lo que él argumenta y ese es un dato falso Nosotros hemos presentado otros documentos de la Fiscalía e incluso de la parte civil que evidencia que desde un primer momento todo el mundo sabía de que este era un caso de lesa humanidad Entonces, la argumentación va por ahí de la sala y que nosotros hemos identificado como dato falso Lo segundo está relacionado a la famosa caracterización de la población civil Para la sala, el voto firmado por los cinco magistrados no es lesa humanidad el caso porque no se habría dirigido en contra de población civil y esto hace desprender directamente que las víctimas de Barros Altos de Pedro Llauri y el Santa habrían sido terroristas Es decir, la sala está ya adoptando una decisión con el prejuicio o la postura de que las víctimas de estos graves crímenes fueron terroristas sin que exista una sentencia de por medio que así lo señale Entonces, esa es otra grave irregularidad O sea que están sentenciando dos veces Sentencian en el caso del Grupo Colina y además sentencian por terrorismo a las víctimas Así es, ahí la sala prácticamente está señalando que aquí no existe una presunción de inocencia sino una presunción de culpabilidad Y el tercer argumento que hemos identificado que sustenta el tema de la lesa humanidad es la no fundamentación en lo que ya dijo el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de que estos delitos sí son de lesa humanidad Entonces, tenemos a la sociedad que se enfrenta a unos mismos hechos que una sala hace dos años señaló diciendo que sí eran de lesa humanidad y ahora dicen que no ¿La sala podría haber cambiado ese criterio? Sí, pero motivadamente el problema que tiene la sala de Villestein es que no lo motiva y cuando trata de motivarlo entra en hechos falsos entra en hechos prejuiciados y vulnera la presunción de inocencia de las víctimas Entonces, hay una grave motivación jurídica en el sustento del tema de la lesa humanidad Eso, por supuesto, sin contar el efecto que esta, digamos, declaración tiene Ya se ha señalado como abogados, abogados de otros procesados de los casos están tratando de poner habeas corpus, amparos porque dicen, hey, aquí ahora ya hay una sentencia que dice que eso no era lesa humanidad que no hay asociación ilícita Entonces, ¿por qué me sentenciaron? Entonces, son graves efectos jurisdiccionales que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que valorar La ley no solamente señala cuáles son los deberes que no se deben vulnerar sino cuáles son esos criterios para decir ¿incumpliste tu deber de juez? Por ejemplo, la imparcialidad y la motivación y ahora necesitas destitución Y es clara, primero se tiene que tener en cuenta la jerarquía del magistrado Esta sala es una sala suprema Segundo, tiene que tenerse en cuenta el impacto de la decisión Ya hay una persona del desascamento colina liberada justamente bajo argumentos irregulares Y además el impacto de la decisión a nivel nacional e internacional es prácticamente la conversión en calidad de paria del Perú en una sentencia muy importante de derechos humanos Ahora, ¿cómo ven ustedes para ir terminando el caso políticamente? Porque cuando se dio la sentencia, a mí me dio toda la impresión no creo haber sido el único que esto estaba políticamente orquestado Se da esta sentencia En los días siguientes, Villestein se paseó como Pedro en su casa por diversos canales y medios de comunicación que lo entrevistaron muy favorablemente sin hacerle preguntas incómodas y inmediatamente se presentan los recursos a favor de Fujimori a la semana siguiente ¿Cómo ven ustedes este tema ya políticamente hablando? Bueno, ya nosotros nos remitimos a la observación de los hechos y evidentemente se ve una orquestación a nivel jurídico utilizando las instituciones del sistema de justicia para lograr lo que en un momento no lograron la evasión de la responsabilidad Entonces, es preocupante pero también hay que tener en cuenta de que no es novedoso pero sí igual indignante El magistrado Villestein tiene una larga historia de fallos judiciales muy cuestionables Lo que estamos viendo ahora es en materia de derechos humanos y ojo que no es la única mal sentencia pero antes ya ha demostrado una abierta incompatibilidad con el derecho en casos de materia anticorrupción ¿Pero cómo es posible que si eso es así haya llegado a ser magistrado de la Corte Suprema y el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que haberlo ratificado anteriormente? Sí, el año pasado justamente lo ratificó por unanimidad a pesar de que tenía en mesa todos los cuestionamientos Eso es algo que ahora en el Consejo Nacional de la Magistratura está pesando No se le puede volver a pasar la oportunidad de aplicar la ley y ojalá que así sea Bueno, espero que podamos conversar en otro momento ya sobre cómo hacer para evitar que este tipo de jueces haga y deshaga y tener un mejor control de nuestra judicatura Sí, la justicia nos va en ello Muchísimas gracias Cruz Ha sido Cruz Silva del IDL contándonos todo este tema de Villestein y del recurso que se ha presentado Ojalá que se logre desde Radicales Libres pensamos que realmente se debe lograr primero su suspensión y posteriormente su destitución Vamos a un corte y volvemos Gracias por ver el video